Informaciones y como siempre Telemicro es solidario con lo que ocurre en la comunidad. Una extraña enfermedad congénita aflige a los integrantes de una familia residente en una comunidad rural de Santiago, los que con el paso de los años pierden la fuerza y no pueden valerse por sí mismos. Nuestra compañera Eliana Rosario nos cuenta más de esta extraña enfermedad que afecta a esta humilde familia. Se pone en la mente, se le dispara. No tienen medicina, no tienen alimento, no tengo la capacidad para buscar la comida. No tengo nada, nada. Así se expresa esta madre que ve con desesperación como el estado de salud de sus hijos se va deteriorando y es que una extraña condición congénita ha provocado que después de una edad determinada comiencen a experimentar una parálisis en los huesos acompañado de lo que ellos han denominado como ataques nerviosos que no les permiten valerse por sí solos. Esos muchachos no están tranquilos, comen demasiado, acaban con todo porque el cuerpo no les resiste la enfermedad. Ellos mismos relatan que toda su juventud fueron personas trabajadoras y laboriosas de la comunidad de los montones abajo y que luego de que cumplieron la mayoría de edad comenzaron a perder la fuerza de las extremidades al punto de que sus manos no le permiten sostener ningún objeto. Estos jóvenes y su madre manifiestan que su mayor anhelo es ser tratados por un médico que pueda determinar su padecimiento y con alguna ayuda poder iniciar un tratamiento. No, porque yo te voy así. Eso es de los huesos. Yo no tengo ánimo ni nada. Yo no puedo trabajar ni nada. La incertidumbre de no saber lo que le pasa a sus hijos mantiene a esta madre desesperada, sobre todo por no poderlos medicar de manera adecuada, ya que desconoce la enfermedad que también acabó con la vida de su esposo, por lo que apela a la generosidad de alguien que se conduela de su situación y les permite el regalo de brindar un tratamiento a los jóvenes que alguna vez fueron los más trabajadores de toda una comunidad. Desde los montones San José de las Matas, Iliana Rosario Noticias, Telemicro. Bien, pasamos a otra información. La primera dama de la República explicó que el cooperativismo sigue siendo uno de los motores que mueven las economías, por lo que sigue teniendo un futuro promisorio. Margarita Sedeño de Fernández afirmó que la solidaridad y la capacidad transformadoras del cooperativismo son imprescindibles para el desarrollo de la nación. Realmente el cooperativismo sigue siendo una tendencia con mucho futuro. Qué bueno que hemos creído en este proyecto, qué bueno que hemos creído en la filosofía del cooperativismo y unido a la pequeña y mediana empresa. La inauguración del seminario Preservación del Medio Ambiente y Cooperativismo, compromiso y desafío para la responsabilidad social cooperativa. La actividad que reúne a expertos nacionales y extranjeros se extenderá hasta este viernes. La misma se realiza conjuntamente con el Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo y de COP. Bien, estamos listos para recibir un resumen que nos ha preparado nuestra compañera Maribel Reyes de Salud. Como siempre, con interesantes informaciones. Así es. Buenas noches. Gracias y buenas noches. Hoy vamos a hablar cómo eliminar los callos tanto de la mano como de los pies para disfrutar mejor el fin de semana. Se llama callo a una capa de la piel endurecida y engrosada que se forma por la excesiva presión o fricción. Generalmente se forman en los pies, pero puede surgir en cualquier parte del cuerpo que se vea sometida a un roste exagerado. Los callos pueden ser inofensivos al comienzo, pero a medida que se van haciendo más grandes y gruesos, producen molestias y dolor, a tal punto que el solo hecho de calzarse es un sufrimiento. Los callos pueden ser muy molestos, pero lo primero es identificar la causa y suprimirla. Puede ser un movimiento que se ve alterado por problemas de postura, calzado inadecuado, por no usar calcetines o por problemas de deformación de los huesos. Los callos pueden impedir llevar una vida normal y hasta llegar a ser una dificultad para cosas tan cotidianas como caminar o sentarse. Existen varios tratamientos para curar y quitar los callos en los pies, dentro de los cuales se encuentran cubrir la zona con una pulpa de tomate y cubrir con un vendaje. Se puede hacer lo mismo con ajo, cortado en finas rodajas, colocar por la noche y quitar por la mañana, o frotar el callo con media cebolla antes de acostarse durante varios días. Muchas gracias.